Camina conmigo un rato, un tramo tan solo y hablamos después Mira la suela de mi zapato, no es tan gastado y me viste correr Da lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder Si quieres, hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver Anda conmigo adelante y dime por dónde deberías seguir Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir Es que el camino correcto, o el camino más corto, el que creas mejor Si quieres, hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver Vení, camina conmigo, cambiamos de piel Vení, verás que al final, yo lo hice tan mal Vení, vení, sé fuerte, y que la suerte no te falte Vení, camina conmigo, cambiamos de piel Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer Yo no te fallo, me falto al respeto, y mi palabra es de ley Si es que lo que me exigiste, lo que mereciste, y que nunca te di Si quieres, hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver Vení, camina conmigo, cambiamos de piel Vení, verás que al final, yo lo hice tan mal Vení, sé fuerte, y que la suerte no te falte Vení, camina conmigo, cambiamos de piel Vení, sé fuerte, y que la suerte no te falte Vení, camina conmigo, cambiamos de piel 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 Vení, camina conmigo, cambiamos de piel